Que me faltaba acá, que me parece tratar el medio del destino que soy mía, mía Y ser mi tiga, iluminar mis días, que sepan que la luz ya aparecía Nadie viva a salvarme, solo a acompañarme Si no recuerdo que pasó, señalando mil adjetivos Pues me entregaron el dios, y no saben que soy quien lo escribo Si no nací para ser princesa, al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa de hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarte solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo contigo, te quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba acá, quien para completar Dándelo y les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que en la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Llora, 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 llora Si quiero conquistarme, voy a venir a enamorarme Y si alguien llega a salvarme, yo soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que en la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Que sepa que la luz ya aparecía